Mejoras implementadas en las revistas científicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. A partir de este momento, el sitio también se encuentra disponible en idioma inglés. Hemos implementado el identificador de objeto digital, por siglas DOI, en todos nuestros artículos para facilitar el acceso y la citación. Actualmente, nuestros artículos son más accesibles al contar con el Protocolo para la Recolección de Metadatos de Objetos de Aprendizaje, el cual es un estándar que permite la interoperabilidad entre repositorios digitales. Recientemente, se incluyó Google Analytics en nuestro sitio para obtener estadísticas más detalladas. Hemos creado una guía que explica cómo citar textos en diferentes formatos en cada uno de nuestros artículos. Ahora, se puede participar y expresar ideas en la sección de comentarios de cada artículo. Empezamos a leer nuestroтоxión. Aquí tenemos que hacer ideas en la sección de generosity. Gracias.